El actor Bruce Willis se retira de la actuación por problemas de salud, anunció su familia en un comunicado. Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas, indicó el comunicado. Para los increíbles seguidores de Bruce como familia, queremos compartirles que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron a afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esto, y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo. Estamos atravesando esto como una unidad familiar sólida y queríamos atraer a sus fanáticos, porque sabemos cuánto significa él para ustedes, al igual que ustedes para él. Como Bruce siempre dice, vívelo a lo grande y juntos planeamos hacer precisamente eso, comunicaron los familiares.